... Carlos de la audiencia, ahora vamos a saludar al comisario Carlos Durek, jefe de la Interpol, para hablarnos acerca del caso de la detención de una compatriota por un felicidio ocurrido en la Argentina. Comisario Durek, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a intentar recuperar el audio. Sí, ya lo tenemos en imágenes. Él es el jefe de Interpol, filial Paraguay. La Policía Internacional con sede en Lyon, Francia, que precisamente se encarga con sus pares de otros países de la comunicación de aquellos requerimientos internacionales de personas buscadas por otros países. En este caso, la República Argentina requería a esta mujer por un caso de felicidio. Exactamente. Ya lo tenemos de vuelta al comisario Carlos Durek. Comisario, de vuelta, saludo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes a todos los que están ahí en el estudio y a todos los que nos están entiendo. Un placer escucharle y estar en contacto con ustedes. Comisario Durek, ¿cómo se da la detención de esta mujer? ¿Dónde y cuál es el caso? Bueno, el caso es una radio que nosotros llamamos radio a los mensajes que nosotros recibimos a través de la plataforma Interpol. Así como lo dijo Carlos, así claramente como es la plataforma de cooperación entre las OCDE, entre las policías en todo el mundo, entre los 194 países que integran la Interpol. Entonces, se recibió el 1 de febrero del año 2022, se recibió un pedido de colaboración precisamente para la captura de esta persona, Silvia Carolina López Cabrera, por el hecho ponible mencionado por Carlos. Se trataría de su hijo que acababa de nacer 38, 41 años, 41 semanas después de nacer de la gestación, se produjo el deceso de ella, ¿verdad? Y relata, hace una narración, el mensaje de una forma muy particular, diría yo, porque la mamá que mató a su hijo hace compresiones en el cuello al hijo para que no respire, le mata y después le tira en una bolsa de basura. O sea, condicionante medio macabro con relación a la forma de actuar de esta persona, que después de cometer el hecho, salió del territorio argentino y se dirigió hacia la zona de encarnación, precisamente hacia el IRA. Y nosotros tenemos una oficina que se llama Búsqueda de Personas, que es uno de los servicios, porque hay montones de servicios ofrecidos por la Interpol, uno de los servicios es precisamente la búsqueda y la captura de personas, una de las capturas internacional, y a través de esa oficina se pudo captar, la oficina regional de encarnación se pudo detectar la presencia de esta persona y la captura posteriormente que se produjo en horarios de la mañana. Ahora mismo ya está a cargo del juez competente que atiende la causa del exhorto a fin de poder hacer los trámites de rigor con relación a la extradición. Este reporte indica cuándo habría ocurrido el hecho y cuánto tiempo estuvo ella oculta de las autoridades, tanto argentinas como paraguayas también. Acá nosotros pudimos visualizar el marco, o sea, que el mensaje, el primero, recibimos el mensaje el primero de febrero de 2022, quiere decir que en febrero llegó la información para nosotros. Ahora, quiere decir que el suceso habrá ocurrido mucho antes, quiere decir que hay, no, 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 tampoco el mensaje especifica la fecha de ocurrencia del suceso. A partir de este momento hay ciertas cuestiones que nosotros a través de la cooperación en plataforma Interpol vamos a realizar a fin de poder tener más detalles, a fin de darle mayor claridad al órgano jurisdiccional de tomar las decisiones más rápidas, porque todo es un proceso de la extradición. Entonces, estamos frente a un mensaje que llegó en febrero de 2022 con una sospecha que el hecho haya ocurrido mucho antes de esta fecha. Comisario, para entender, ¿ella fue detenida en la vía pública, en su casa? ¿Ella estaba acompañada de una pareja, familiares? Una vez que el grupo especializado de búsqueda lo haya detectado en una delira, entonces se hizo ciertas vigilancias a fin de poder establecer una operativa a ser desarrollada en la vía pública. Y precisamente se dio la oportunidad operacional y esta persona fue capturada en la vía pública. Si no, necesitaríamos otro tipo de intervención en caso de que íbamos a hacer algún tipo de allanamiento. Pero en este caso se dio por una cuestión oficiosa de la policía en la vía pública. Ella volvió a su ciudad natal, es de la zona sur del país. Lo que habitualmente ocurre cuando suceden este tipo de hechos fuera de nuestro territorio, habitualmente vuelve a su zona de confort, de dónde creció, dónde vivió, dónde nació. ¿Es el caso de esta mujer, comisario? Sí. En este caso nosotros somos, vamos a llamarlo así, está un reclutimiento pasivo. Nosotros esperamos que la Argentina nos guía. Y ahí se hace un estudio generalmente. Y ese es el análisis, esa es la narración que se tiene que tener al respecto. Generalmente el que cometa un hecho con él vuelve a su origen, dice un refrán, ¿verdad? Entonces en esos casos generalmente lo común es que vuelva a su lugar, a su lugar de donde vino, a donde realmente tiene una convivencia pacífica, vamos a llamarla así, gente que se le conoce. Pero a partir de este momento, entonces, ¿cuál es la situación de los órganos de búsqueda precisamente? A partir de la base de esa narrativa tuya. A partir de la base de que esta persona, una vez que tengamos el 22, vamos y verificamos dónde era el lugar de origen de ella. Ya empezamos a hablar con los vecinos y por ahí le dieron tal cosa. Entonces, a partir de ahí se vuelve a tener la posibilidad de contacto. Y una vez que tengamos realmente la información, hacemos la captura. En la generalidad se produce de esta manera. Pero con relación a extranjeros es diferente. Ellos se escapan de lugares y buscan un arraigo acá en el país. Y buscan gente que de repente le puedan acoger. Es diferente. El paraguayo que comete un hecho punible en el extranjero viene a su pueblo natal. Y el extranjero que entra en el territorio nacional busca un lugar más adecuado para permanecer. O busca vínculos que le produjan un arraigo para establecerse en el lugar. Comisario, a partir de ahora usted habló de la extradición. ¿Cuáles son los plazos que deben correr? Ella va a ser entregada a la justicia. Me imagino que sus padres de la Interpol argentina también ya están al tanto de todo esto. Todas estas cuestiones relacionadas al ente jurisdiccional hay un tratamiento que todo es un proceso que tiene que seguir. Nosotros tenemos inclusive 15 días para que remitan todos los antecedentes. Pero a partir de este momento queda entre la relación que tienen los órganos jurisdiccionales para poder transmitir las informaciones que son necesarias para la toma de decisiones. Generalmente, generalmente tarda tres a cuatro meses generalmente el poder solucionar o deliberar la cuestión que va a ser relacionada a la extradición documentalmente o en forma formal. Haciendo así una línea de tiempo de lo que me decís. Perfecto. Comisario Carlos Duré, gracias por tu tiempo. Muy amable. Quería también, Carlos, si es alguna previsión para usted. Por favor, por favor. Recientemente se produjo la captura por personal de Interpol Ciudad del Este y el comando tripartito de Darío Vareiro Cubas. Este es uno, no te quiero comentar todavía, es el hijo de un concejal departamental de la zona y estaba buscado por Brasil, por asociación criminal y otros tipos de hechos. Eso seguramente vamos a estar comentándolos un poquitito más tarde con relación a la captura que se hizo al respecto. Te doy una primicia, comisario. Ya tenemos la foto incluso de Darío Vareiro Cubas. Hablando de primicia nada más. Gracias. Gracias.